Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes acá en nuestro municipio. Agradecer la presencia de los veteranos, de nuestro veterano, acá está Héctor, que es nuestro veterano que tenemos hoy en vida en Malvinas, al municipio, al amigo Ariel Weiss que nos acompaña. Bueno, esto es algo que ha surgido hace un tiempo, desde los veteranos del municipio de Colonia Avellaneda, a donde nos hemos sumado, ya hicimos el año pasado una bicicleteada. Bueno, ahora se va a partir al revés, desde Oro Verde, el día sábado, así que invitamos a todos los vecinos de la localidad, y de gente de localidades vecinas a que nos puedan acompañar. La bicicleteada vamos a estar saliendo entre 7 y 7 y media de la mañana del municipio, y estaremos llegando aproximadamente 9 de la mañana a Colonia Avellaneda, donde allá nos estarán esperando diferentes veteranos, diferentes autoridades, y bueno, va a estar acompañándonos la bicicleta también el intendente de Colonia Avellaneda, así que bueno, un gran placer poder estar hoy acá, 41 años de Malvinas, también desde nuestro municipio, estamos organizando, haciendo ya lo que es el portaaviones que estuvo el amigo Héctor Eberle, en ese portaaviones, así que bueno, estaremos haciendo ese monumento para el 2 de mayo, y bueno, también el día lunes estaremos conmemorando los 41 años de Malvinas, en lo que es nuestro monumento. Arrua, usted como representante de San Benito, ¿qué nos puede decir en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito? ¿Habrá cortes que se van a estipular para el día sábado? Bueno, nosotros hemos preparado, como ya es la segunda vez que se realiza este evento, recibirlos a todos los que participen de la caravana, hemos previsto ya los cortes que sean necesarios para darle seguridad a quienes se van a trasladar en la caravana de la bicicleteada, y por supuesto hacer una pequeña recepción, porque sabemos que el acto es en Colonia Avellaneda, hacer una pequeña recepción en la Plaza Héroes de Malvinas, que tenemos ahí en el distrito, hacer un pequeño reunión, para que se encuentren también con Héroes de Malvinas de nuestra localidad, y después seguirán el camino hacia Colonia Avellaneda, que sabemos que van a ser bien recibidos los chicos allá. Bueno, ¿qué actividades puntualmente se van a realizar en Colonia Avellaneda? En Colonia Avellaneda vamos a tener la recepción de esta gran bicicleteada, que el año pasado, por iniciativa de todos los veteranos de Malvinas, tuvieron en el año de los 40 años, la primera bicicleteada del año pasado, esta es la segunda edición de este abrazo que estamos generando entre Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, las ciudades metropolitanas, que abrazamos a Malvinas, que abrazamos a nuestros veteranos, y que queremos conmemorar con una actividad familiar, una actividad donde voy a venir con toda mi familia, y donde así invito a todos los que nos están viendo, que vengan, que participen, que sea la segunda edición de muchas ediciones más, en conmemorar a nuestros gran veteranos de Malvinas. Usted el año pasado además ya estuvo siendo parte de la bicicleteada. Así es, estuve siendo parte de la bicicleteada, llegué acá, el amigo Toledo me recibió con un gran abrazo, y desde ahí nos comprometimos a que este año sea desde Oro Verde esta segunda edición, y así lo estamos pudiendo lograr. ¿Hay que inscribirse previamente? No, digamos, se acercan, desde acá salimos, tratamos desde todos los sectores poder colaborar con lo más posible, obviamente desde acá, Tránsito nos va a acompañar, nos va a custodiar, siempre está la voluntad de acompañar con aguas, al llegar va a haber alguna fruta, o sea, siempre estamos atentos a poder agasajarlos de la mejor manera, y ir mejorando año a año sobre los hechos. ¿Y el año pasado participaron niños también? ¿Pueden participar en esta edición? Participaron niños, mi hijo con 6 años, bicicleteó desde Colonia Avellaneda hasta Castro Verde, llegó, así que es un esfuerzo muy recreativo, por eso vuelvo a repetir, invito a que todos lo podamos hacer. Jorge Benita, bueno, como representante de los veteranos de Malvinas, de la ciudad de Paraná, y los veteranos de las diferentes localidades, invitando a la comunidad en general a que participen de la bicicleteada. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a los señores intendentes de estas localidades por el apoyo que tuvimos ya el año pasado, fue muy exitosa por ser la primera vez, y como estaba escuchando, esto es familiar, el que quiere venir con su familia a bicicletear, esposa, hijos, nietos, todo, porque esto es algo familiar de unir, esta metropolitana, que cada vez estamos más unidos, porque se va extendiendo esto, y bueno, con los veteranos de guerra, que existen en la localidad, vamos a decir, Paraná Campaña, se hace esta bicicleteada. Así que agradezco, invito a todos que se sumen, estaremos aquí, si Dios quiere, el sábado primero, 7, 7 de la mañana estaremos aquí, y bueno, en el recorrido es muy lindo, porque se encuentran, hay mucha gente que sale a saludarlo, a victoriar, así que es algo muy emocionante para nosotros. Oscar Barzola, usted estuvo en lo que fue el hundimiento del crucero general Belgrano, uno de los sobrevivientes, nosotros tenemos aquí una persona que perdió la vida, Gianotti, y también es una forma de recordarlo, ¿no? Sí, muy buenos días, realmente comunidad de Oro Verde, y las comunidades que realmente nos visitan hoy acá, realmente para nosotros es importantísimo, que realmente la llama de Malvina, no se apague en la comunidad. Como decían anteriormente, que los intendentes acá, que realmente en nuestro trayecto, desde el deporte, desde el ciclismo, todos los vecinos salen a acompañar con una bandera, cuando pasa esta caravana de la bicicleteada. Gianotti realmente es un hijo, un hijo oriundo acá de Oro Verde, en la cual compartimos, conjuntamente con Porma, con José Porma de Villa Urquiza, fuimos formando parte de la tripulación del crucero ARA General Belgrano.